... Ese tapizador no lo dieron en Miami. ¿Este lo tienes que dar? Sí, es rojo. Pero que no lo está en Miami. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Yo no dije que también está... No sé qué tipo, pero sí sí. Sí, sí, sí. Gracias.